bienvenidas a mi canal muchísimas gracias por estar conmigo en otro vídeo más bien en este vídeo te voy a estar mostrando cómo podemos eliminar lo oscuro que obtenemos del sol durante el verano en el cuerpo como pueden ver yo estoy súper quemada les voy a estar mostrando cómo podemos eliminar eso pero antes me gustaría invitarlas al canal que si el contenido le gusta se suscriba y que me regalen un manito arriba ahora sí les voy a estar mostrando el paso a paso de este vídeo el primer ingrediente de esta receta va a ser una clara de huevo el siguiente ingrediente de esta receta va a ser yogur y va a ser sin sabor y voy a estarle poniendo una cucharada el tercer ingrediente que le voy a estar poniendo esta mascarilla va a ser miel y le voy a estar poniendo una cucharada y el último ingrediente que le voy a estar poniendo a esta receta va a ser limón y le voy a estar poniendo dos cucharadas de limón ahora que ya tengo todos los ingredientes ya listo voy a pasar a batirlos bien y lo voy a estar abatiendo aproximadamente dos minutos después voy a dejar que la mezcla repose por cinco minutos y después me la voy a estar aplicando un saludo un saludo un saludo un saludo ya la mezcla está completamente listo la dejé que reposara por 5 minutos ahora me lo voy a estar aplicando después que ya termine de aplicármela me la voy a dejar por media hora después me la voy a estar lavando con agua bien fría si quieren ver resultados de inmediato yo les aconsejo que esta mezcla la hagan por lo menos 2 veces a la semana también si les sobra mezcla guardenla en la nevera y se lo pueden poner al día siguiente y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.